Cada 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz, fecha que ha servido para que los mexicanos recordemos la importancia de este cultivo milenario. El maíz es, por mucho, emblema de nuestra cultura y alimentación, así como de nuestra historia como pueblo-nación. Actualmente, México cuenta con 64 razas, de las cuales 59 son nativas. Son las y los productores de maíz los que más presencia tienen en el padrón de beneficiarios de producción para el bienestar y quienes hacen realidad la persistencia y paso generacional del maíz. Nos encontramos en el terreno de cultivo temporal, donde sembré el maíz amarillo raza bolita intercalado con frijoles y calabaza sistema milpa. Me siento muy orgulloso de trabajar en el campo, sembrando y conservando aún todavía los maíces criollos, raza bolita nativos de la región de diferentes colores, blanco, amarillo, rojo, negrito y velatobe. Granos milenarios que se ha trascendido de generación a generación por nuestros antepasados. En esta región tenemos la fortuna de sembrar el grano de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque que de aquí sale el elote, el pozole, las tostadas y otros derivados más. Y solamente se lo come una vez al año. Por eso es de lujo. Nuestro producto es de calidad. Libre de plagas. Para que cuando las familias mexicanas se lo coman con la garantía que está probando un producto de calidad. Llevo varios años trabajando con lo que son los maíces criollos nativos de aquí de la región. La verdad nos da gusto de que los campesinos pues conserven sus granos de maíces porque el maíz nativo es el mejor. Como el maíz negrito que tenemos aquí en la mano y lo que tenemos aquí también en planta. Aquí lo que controlamos la plaga es con puros extractos vegetales como lo que es el cimpasúchel, la planta de hongos, el nin, guanacazle. Muchísimas plantas que nos ayudan para controlar la placa. No utilizando insecticida o herbicida ayudamos mucho al medio ambiente y a nuestra salud. Ellos son nuestros héroes de la alimentación. Conoce más en gov.mx-agricultura. Gobierno de México Gracias por ver el video.